...muerza en destrucción. ¿Sabes qué es lo que ha llevado al hombre a la destrucción? A la enfermedad, a la escasez, a la crisis, el pecado. La palabra de nuestro Señor enseña que el pecado tiene como consecuencia la muerte, la enfermedad, la destrucción, la escasez. Pero el Hijo de Dios vino a morir por los pecados. El Hijo de Dios sacó el pecado en una cruz para llevar la maldición del pecado a la cruz. Y entonces el hombre puede ser bendecido en la tierra. ¿Sabes que el único que puede, que tiene la legalidad para romper la maldición sobre tu vida, ese es Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque Él te apagó. Cuando alguien paga, en cualquier lugar, en el ámbito natural, alguien paga algo, tiene el derecho, tiene la autoridad, ¿verdad? Pues te voy a decir algo, nunca nadie ha pagado por tu vida como lo hizo Jesús. Por eso es que Jesús tiene el derecho, tiene la autoridad para salvarte. Por eso es que Jesús tiene el derecho, tiene el poder para libertarte de toda crisis, de toda depresión, de todo temor. Por eso es que Jesucristo tiene el poder para sanarte de una enfermedad. Por eso es que Jesucristo tiene el poder para romper toda maldición, toda crisis, toda crisis en tu vida, todo problema, porque Él pagó. Cuando alguien paga, tiene el derecho de tomar, pues Jesucristo es el único que puede tomar. Dice la palabra de Dios que Jesucristo llevó al castigo, que Jesucristo llevó toda la consecuencia del pecado sobre su cuerpo, sobre sus lomos. Él sufrió para que tú no sufrieras, Él fue en depresión, tomó la depresión sobre Él para que tú no estuvieses en depresión. Él llevó el temor para que tú no tuvieses temor. Él llevó la enfermedad para que tú no estuvieses enfermo. Él rompió toda maldición del pecado sobre el hombre para que el hombre pueda ser salvo. La buena noticia en esta mañana, que Dios puede romper, Jesucristo el Hijo de Dios puede romper cualquier maldición sobre tu vida y salvarte, porque Él vino a salvar aquello que estaba perdido. En este día, la solución está en Jesús. Tú puedes intentar hacer lo que quieras. La gente está buscando solución en la calle. La gente está buscando sus propias soluciones, pero la gente se olvida de que el Hijo de Dios fue a la cruz para salvar al mundo. La gente se olvida de que el Hijo de Dios fue a la cruz para redimir al hombre y darle una oportunidad al hombre, bendecirlo, abrirle puertas, abrirle los cielos, restaurarlo, restituirlo, porque el poder fluye de Dios a través de la cruz.